Hola, mi nombre es Amel Calvo, tengo 15 años y soy parte de la Fundación Treados de Timurín. Desde pequeña me interesaba mucho lo que es la danza y sus mamas, por lo cual agradecí mucho cuando la Fundación Creados de Timurín murió las puertas. Hoy vengo a solicitar su ayuda debido a que la estructura en la casa, la que yo vivo, es muy antigua, por lo cual al techo se le han creado varios huecos generando goteras. Además de que la canoa queda directamente expuesta en el cuarto tanto mío como de mis hermanos que compartimos. Por acá se puede ver la canoa. Un día como hoy en el can que ha ido fuertes lluvias, yo no puedo dormir acá en mi cama, debido a que justo en medio de ella cae una enorme gotera, por lo cual tengo que quitar todas las cosas que están encima de ella. Tengo otro hermano que tampoco va a poder dormir en su cama porque también cae una gotera directamente en su cama. Mi familia hizo un gran esfuerzo por intentar arreglar esto, pero las cosas empeoraron demasiado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Quería enseñarles que el día de hoy yo se nos bendigo con la pintura para el cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solamente de Amber, sino también de sus dos hermanos. Así que Amber, yo sé que está muy contenta, pero todavía falta más porque Amber necesita un escritorio, necesita un ropero, un lugar donde colocar sus cosas personales. Por supuesto, pues la cama, que en este momento solamente está poniendo un colchón en este lado. Y Amber, cuéntenos, ¿dónde tiene ahorita las cosas? ¿Dónde tienes ahorita los útiles escolares, digamos? Los cuadernos, los cuadernos, los cuadernos acá, que es una zapatera vieja. Entonces, lo que hice fue que les puse tablas para que no se caigan y ahí están los cuadernos. Ok, yo quiero que vengan y vean el escritorio que tiene ahorita Amber, este cuarto, esta habitación, ella la comparte con sus dos hermanos también. Aquí es donde ella, pues, pone sus cuadernos, pues, hermanos también. Así que yo quiero que usted también se una. Todavía faltan algunos detalles, claro que sí, pero yo sé que juntos lo podemos lograr. Así que muchas gracias a todas las personas que también donaron para que estas paredes se pudieran remodelar, para poderle hacer el techo a Amber, para poderle pintar el cuarto a Amber. Muchísimas gracias a todos de todo corazón. Que Dios les bendiga. Hola amigos, muchas bendiciones. Les quiero darle las gracias a Monge, porque hoy hacemos el sueño de Amber, una realidad. Y bueno, yo tengo un ojo en mi garganta, pero es que realmente la felicidad es bastante, ¿verdad Amber? Como ustedes pueden ver, se le va a hacer la donación de una cama, de la impresora, el escritorio, la computadora. Vénganse por acá, vean qué lindo ropero le regalaron con una hermosa secadora. Realmente, creemos que Dios es bastante bueno. Gracias a usted que nos ayudó también a donar para la remodelación del cuarto de Amber. Muchas bendiciones. Gracias, Monge, por hacer de este sueño una realidad. Gracias, Monge, por hacer de este sueño una realidad. Gracias, Monge, por hacer de este sueño una realidad. Gracias, Monge, por hacer de este sueño una realidad. Gracias, Monge, por hacer de este sueño una realidad. Gracias por ver el video. 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 Ya salió otro carro, otra comitiva que va directamente también para la casa de Amber después de que nosotras la secuestremos un poquito y nos la llevemos a compartir un buen rato en multiplaza. Así que bueno, vamos a estarles informando de cómo va a estar este avance y esta dieta en especial. Así que nos vemos pronto. Chiquis, hemos llegado. Chiquis. 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 Muchas bendiciones. Hermanos de Amber, a los cuales también quisiéramos bendecir. Porque yo sé y estoy segura son jóvenes de bienes estudiantes que lo han dado todo. Pero a ver, cuéntenos cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente. Se lo esperaba. ¿Dónde andaban hoy? ¿A dónde se la llevaron? A Multiplazas Cazú. ¿Conocías Multiplazas Cazú? Chiquis. ¿No? ¿Qué te pareció? Muy grande. Chiquis. Bastante grande el gol Multiplazas Cazú. Se fue con Dayana y con mi hija Dayana. Dayana es parte de la junta directiva. Yo quiero que nos cuente un poquito acerca de vivir esa experiencia porque qué bonito sacar todo un día para realizar el sueño de una de nuestras jóvenes de la fundación Creados a tu imagen. Sí, la verdad es que es muy bonito y es una satisfacción en el corazón. Creo que ver la sonrisa en el rostro de Amber hoy compartimos, nos hemos reído muchísimo. Creo que bailamos hasta la universal. Hemos hecho de todo. Ellos bailaban y nosotros barriamos. Pero la verdad que lo disfrutamos, comimos mucho Amber, verdad que sí. Pero de verdad que es una alegría al corazón más saber de que usted puede ser parte de esto. Aunque de verdad esta es la primera de muchas familias que usted también puede ayudar. Entonces Amber, qué bendición que podamos empezar contigo. Sé que esto es el inicio de grandes cosas que vienen para tu vida. Así que estamos muy contentos. Así es. ¿Qué tienes que decir, no, Amber? Te esperabas esto hace mucho tiempo. Cuéntanos una historia. ¿Cómo era la condición en la que estaba tu cuarto? Bueno, por el cuarto pasaba la canoa donde caía el agua porque el techo estaba así. Entonces la canoa ya era muy vieja porque estaba desde que la casa se construyó. Entonces estaba muy huequeada y todo. Y entonces se empezó a desvender pedacitos. Entonces había pedazos que quedaban totalmente descubriendo. Y entonces se metía toda el agua como una catarata y el techo casi encima suyo. Bueno, Amber tuvo que aprender el valor de la espera, ¿verdad? Porque una vez que remodelamos su cuarto, pues estábamos esperando que viniera todo el homenaje del mismo. Así que es toda una bendición. Gracias a todos los que siempre se unen. Ahí está el simple móvil. Únase usted también. Y si usted quiere ser parte del equipo del voluntariado que estamos nosotros en este momento, pues haciéndole un llamado a todas las personas que les gusta trabajar en esto. Únase con nosotros también. Ahí al pie de la pantalla aparece el número de nuestro Ministerio Metamorfosis Worship Center. También se hace presente hoy donándole a Amber toda parte de la decoración, la puerta que todavía hoy, ya en este momento, están prácticamente ahí a medio camino ya por instalarla. Y va a quedar demasiado hermosa. Así que agradecemos a todas las personas que siempre se hacen presentes cuando nosotros hemos hecho un llamado como este. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.